Arrancan las competidoras de la cuarta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Sina de Doshes a tratar de tomar la punta y lo consigue. Saca ventaja de tres cuerpos. En el segundo viene apareciendo Casanova Queen. En el tercero, Milanita. En el cuarto está la número tres, la Iwa Effizgar. Más atrás aparece la favorita, Comicho. Mientras que la número cinco, Our Girl, se ha quedado en la última colocación. Domina Sina de Doshes. Ataca Casanova Queen por el centro de la cancha. Se le coloca solamente el pescuezo. Comicho está en el tercer lugar en 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto aparece Effizgar. Luego trata de movilizarse por dentro. La Iwa Effizgar y se quedó el cuatro. Milenita en la última colocación. Domina Casanova Queen que desplaza y se va a la punta. Se queda Sina de Doshes en el segundo. La Iwa Comicho está en el tercer lugar a unos cinco cuerpos. Luego trata de movilizarse. La Iwa Effizgar por la parte interna cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey. Domina Casanova Queen en 46-1 para la media milla. Allá viene Comicho a tratar de comprometerla por la parte externa. Casanova Queen con Urdaneta. Está adelante. Comicho corre mucho por el centro de la pista. Dominando Casanova Queen. Comicho por la parte externa. Cae con fuerza. Casanova Queen adelante. Comicho por la parte externa. Aquí está la rega. No Casanova Queen. Número 6. Segundo Comicho. Tercero Sina de Doshes. Cuarto Perower Girl. Comicho por la parte externa. 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 Gracias por ver el video.